¿Cuántos alumnos terminan? La matrícula se está iniciando ya desde el mes de enero, de acuerdo a la directiva de inicio del año escolar 2013, se inicia la matrícula y toda la organización para poder recibir en este caso a los estudiantes. ¿Cuáles son los proyectos que tenían para la nueva infraestructura del colegio? ¿Cómo van a marchar? Efectivamente, tenemos un proyecto que lamentablemente al parecer se estaría entrampando por una cuestión administrativa en la Municipalidad de Guaral. La Municipalidad de Guaral debe entregarnos un informe de cierre de proyectos de una construcción de servicios higiénicos. ¿Por qué? Porque el Gobierno Regional quiere intervenir en un pabellón, o sea, en la construcción de un pabellón, pero a falta de este documento no puede intervenir en este caso el Gobierno Regional. Entonces nosotros venimos coordinando con la Municipalidad, nos han indicado un plazo de un mes, ya se cumplió el mes y tampoco hay respuesta. Ha pasado dos meses más y acá yo tengo el documento que hemos presentado, ¿no? Desde el 13 de noviembre y hasta la fecha tampoco se le da solución. ¿Hay dos de la Municipalidad? ¿Qué le dicen? ¿El alcalde fue también para el alcalde, no? Bueno, efectivamente nos están comunicando que en estos instantes, por ejemplo, el alcalde ha ido a verificar cuál es la situación, en este caso, de la obra que se ha realizado, pero también igualmente solamente por teléfono nos han comunicado de que de alguna manera habría responsabilidad de la gestión anterior. Pero en este caso hay que ver que los perjudicados ahora son los niños. ¿Por qué? Porque es un pabellón que está en estado de emergencia. En cualquier momento puede ocurrir una desgracia y ahí de repente no vamos a decir quién tuvo responsabilidad. Yo creo que la gestión actual debe buscar la mejor manera de darle solución. Es un documento, imagínense, es un documento que no se le puede dar solución. Claro, ¿no? ¿Desde cuándo ha ingresado y hasta cuándo está volver usted a ir? Esto, el documento que se ha solicitado, está desde el mes de enero del 2012. Imagínense, ya vamos a llegar un año y no hay respuesta por un simple documento que en este caso la Municipalidad tiene que hacer. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Sí, efectivamente, nosotros vamos a ir de repente ya a conversar directamente con el alcalde. Caso contrario, pues no nos queda otra cosa porque los padres de familia también nos están presionando, nos están indicando que ellos van a formar un grupo y van a ir al fronte de la Municipalidad a protestar. Y yo creo que eso de repente el alcalde no va a querer porque toda gestión, toda persona que dirige una institución lo que menos quiere es tener problemas. Pero a los problemas hay que darle solución en su debido momento para que no ocurra cualquier desgracia posteriormente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!